¡Hey! ¿Qué tal? ¿Se chaviza? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo Videaxo. Cristo Jesús con el nuevo arquetipo llamado Database, que ya está dando mucho de qué hablar porque en verdad están brutales las nuevas cartas. ¡No me creen! ¡No me creen! ¡Vamos! 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 ¡A verlo para creer que sí están! ¡Bluh! Muy bien, vámonos con las nuevas cartas de los Database. Son estos cuatro monstruos que están viendo aquí en su pantalla. Dos monstruos de nivel 3, dos monstruos de nivel 6. Los cuatro tienen el primer efecto totalmente igual. El cual consiste en que si tú los tienes en tu mano y tú controlas una carta Database, tú puedes invocar de manera especial cualquiera de estos monstruos. Nada más que por ese turno no puedes invocar de manera especial monstruos, excepto monstruos de nivel o rango 3 para arriba. Y aparte tienes que enviar una carta Database de tu deck al cementerio que sea de diferente tipo. Magia Trampa... Magia Trampa... No es monstruo, Magia Trampa, perdón. Que... Del que hayas elegido. Si tú elegiste una carta Database mágica, pues no tienes que enviar un monstruo o una trampa de tu deck al cementerio. Y así sucesivamente. Y luego después caen de manera especial cualquiera de estos monstruos. Que es nada más una vez por turno. Cuando se invocan de manera especial, ahí es donde cambia todo el asunto. Los efectos en Individuales, que ahora sí que cuando son invocados de manera especial cada uno de estos monstruos, dice, por ejemplo, esta monita que está acá, que cuando es invocada de manera especial, tú vas a llevarte una carta Database de tu deck a tu mano, excepto una misma carta o tipo de carta de la cual hayas seleccionado o enviado al cementerio. Eso quiere decir que si seleccionaste un monstruo para que se invocada de manera especial, y luego enviaste una carta mágica, por consecuencia te vas a llevar una carta Trampa forzosamente de tu deck a tu mano. Y así sucesivamente. Este de acá, que es un perrito bastante raro, bueno, pues su efecto dice que tú vas a llevarte una carta, un monstruo Database de tu cementerio a tu mano en la fase final, cuando esta carta haya sido invocado de manera especial, ¿ok? Está bastante full de sus efectos. Los de nivel 6, cuando son invocados de manera especial, por ejemplo, este que está enviando, así de bueno, que está en pose de golpe, dice que vas a invocar de manera especial, o sea, se invoca de manera especial este monstruo, y después invocas de manera especial un monstruo Database de tu cementerio que tenga un nombre diferente a una carta que hayas enviado al cementerio. Entonces, pues puede revivir cualquier monstruo, en dado caso que hayas enviado una magia o una trampa. Y por último, este Database de nivel 6, que parece una cabra, su efecto dice que cuando es invocado de manera especial, puedes enviar una carta Database de diferente tipo al que hayas seleccionado o enviado al cementerio de tu deck al cementerio. Pero por consecuencia, igual que esta monita de acá, si tú seleccionaste un monstruo, enviaste una magia, bueno, pues nada más vas a poder enviar una carta trampa de tu deck al cementerio. Entonces, ahí tienen los Database bastante complicados los efectos, si me lo permiten, o sea, están como que, ¿qué está pasando? Pero pues ahí están los monitos que se invocan como si nada, y eso está muy brutal. Obviamente nos tenían que revelar monstruos grandototes para este arquetipo de los Database. El primero de ellos es este Sincro de nivel 9, que es su primer efecto y es el más chido. Dice que cualquier carta enviada del campo al cementerio va a ser removida en su lugar. Como Dark Lab, pero más bien desde el campo. Entonces, eso está bastante, bastante cool. Su segundo efecto dice que cuando un monstruo que tú controles declara ataque, tú vas a seleccionar un monstruo de cualquier lado de tu oponente o tuyo que esté removido y lo vas a regresar al cementerio. Y su tercer efecto dice que si esta carta está en tu cementerio, excepto en el turno en el que haya sido enviada, tú puedes remover dos monstruos de diferente atributo y de diferente tipo, y vas a invocarlo de manera especial desde tu cementerio. Ok, está muy, muy buena y más porque, o sea, remueves dos sin boca de manera especial y lo pegas y lo regresas a cualquiera de los dos que haya sido removido. Interesante. Nos revelaron también dos nuevos monstruos XYZ para este arquetipo. El primero de ellos es este que está viendo en su pantalla, que es un rango 3 genérico. Sí se hace nada más a partir de dos monstruos de rango 3. O sea, eso está muy padre porque puede ir en cualquier baraja. Su primer efecto dice, tú puedes quitarle un material a esta carta, seleccionar un monstruo que tú controles y ese monstruo no puede ser destruido por batalla hasta el final del turno de tu oponente. Cristo Jesús. Su segundo efecto dice que después del cálculo de daño, si tú controlas dos o más monstruos del mismo tipo y del mismo atributo y esta carta peleó contra un monstruo de tu oponente, tú vas a poder remover ese monstruo de tu oponente. No sé ustedes, pero hay un arquetipo que se basa, que hace bastante fácil monstruos de rango 3 y que tiene muchos monstruos del mismo tipo y del mismo atributo y se llama Salaman Great. Sí, esta carta le viene, pero que sí, brutal al Salaman Great porque puedes aprovechar muy bien los efectos y todavía aparte a quién puedes proteger y todavía aparte que puedes proteger de los monstruos de destrucción o sea, con el monstruo link que tienen, sí, puede proteger al lobo de los Salaman Great para que no lo destruyan por batalla y no lo destruyan por efectos y bueno, pues ahí se quede rete chulo para tu siguiente jugada, tu siguiente turno. Muy buen monstruo XYZ a pesar de que es para los Database creo yo que le van a encontrar muchísimo más uso en el Salaman Great. El último monstruo XYZ que nos revelaron de los nuevos Database Datascape, perdón, ¿por qué Database? Bueno, se llaman Datascape perdonen el ministro si estaba diciendo Database pero se llaman Datascape El último monstruo es este XYZ que están viendo aquí en su pantalla que es un Phoenix es un rango 6 eso quiere decir que se hace desde dos monstruos de nivel 6 o a los que tú gustes su primer efecto dice que le quitas dos materiales a esta carta vas a remover un monstruo de tu oponente y vas a remover una carta en el cementerio ya sea tuya o de tu oponente o sea, pues le quitas dos materiales y pum pum le vas a quitar dos cartas a tu oponente o a una de tu cementerio bueno, a lo mejor te sirve de algo removerte una carta de tu cementerio no lo sabo su segundo efecto dice que si esta carta es destruida si esta carta invocada en el XYZ es destruida por batalla o por el efecto de alguna carta de tu oponente tú vas a invocar dos dos monstruos Datascape de tu deck al campo que tengan el mismo tipo y el mismo atributo si, va a ser un dolor de cabeza quitarse a este monstruo porque te lo quitas y pum caen otro dos y oh, que la madre entonces esta bastante, bastante bueno este monstruo XYZ y en el mismo arquetipo del Datascape pues es muy fácil de invocar nos revelaron también nuevas cartas mágicas para este arquetipo de los Datascape la primera de ellas es esta mágica normalera que su primer efecto esta bastante bueno y bastante brutal su efecto dice que tu vas a colocar desde tu deck a tu zona de magias trampas ya sea una carta mágica o una carta trampa Datascape si, acá pum la activas después de eso tu vas a activar cualquiera de los tres efectos en orden dependiendo del número de cartas Datascape que tu controles por ejemplo si tu controlas dos o más cartas Datascape todos tus monstruos van a ganar 200 puntos de ataque si tu controlas tres o más cartas Datascape tu vas a poder enviar tres cartas del tope de tu baraja al cementerio si tu controlas cuatro o más cartas Datascape tu puedes invocar de manera especial hasta cuatro monstruos de diferente nombre de tu extra deck al campo brutalísimo ese efecto pero no llega a caer tan tan seguido como tu piensas el primer efecto es el más chido y yo creo que ya le seguiría ahí el segundo que el cual todos tus monstruos tienen 200 más de ataque y ya pues ahí te lo vas llevando pero créanme que lo he estado como que menos o menos manejando últimamente estas cartitas y no llegas a hacer las cuatro cartas tan fácil pero lo que sí es que eso que puedes activar está buenísimo porque si no tienes monstruos de nivel chico para invocar los de nivel 6 pues bueno activas esta carta mágica y seleccionas una carta mágica y pum 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 y empezó la carta sin cristo jesús ok entonces nos tenían que revelar también la carta mágica y carta trampa continua de los datascape pues sí la primera de ellas es esta carta continua que están viendo aquí en su pantalla su primer efecto dice que tú vas a remover una carta datascape de tu cementerio después seleccionas un monstruo boca arriba en el campo y le vas a negar los efectos a ese monstruo su segundo efecto dice que si esta carta está en tu cementerio tú lo puedes remover y te puedes llevar un monstruo datascape de tu deck a tu mano y después envías un monstruo bueno más bien envías una carta de tu mano al cementerio pero pues puedes buscar el datascape que te haga falta y está muy fácil enviar al cementerio porque los monstruos pues eso hacen entonces pues vas a estar ahí así como que reciclando y activando y Cristo Jesús que pasa y la última carta que nos revelaron de los datascape es esta carta trampa continua que están viendo aquí en su pantalla su primer efecto dice que tú vas a seleccionar un monstruo boca arriba en el campo después vas a reburujar a mezclar a chuflear como sea que le digan en tu localidad dos cartas que tengas removidas datascape en tu baraja y el monstruo que seleccionaste capum lo vas a destruir su segundo efecto dice que si esta carta está en tu cementerio durante tu fase principal tú puedes remover esta carta y después vas a seleccionar un monstruo datascape y ya sea que le aumentes o le disminuyas en tres o sea le aumentes tres o le disminuyas tres lo que viene siendo el rango o el nivel como mejor te plazca y como mejor te convenga para tu estrategia entonces ahí tienen ya todas las cartas datascape que nos revelaron el día de hoy que se ven increíblemente brutales o sea la neta son unas cartas muy muy buenas lo que sea de cada quien y que les parece si mejor lo ven ustedes en pantalla como se mezclan o como se mezclan o como se mueven estas cartas datascape que la netflix y todo el mundo han estado diciendo lo mismo se ven muy pero muy buenas estas cartas parece que prometen mucho no se si lo vayan a hacer pero de momento si prometen bastante de momento se ven increíbles y de momento parece ser que se pueden mezclar con lo que sea y pueden hacer jugadas bastante buenas así que vamonos a checar eso ok ya estamos viendo aquí las cartas de los database o datascape perdón porque les quiero decir database no se porque les quiero decir database pero se llaman datascape ya estamos viendo aquí en su pantalla bueno pues son los que yo les dije ahorita que son este que parece una cabra el monito dando un golpe la monita esta que es la que busca de nivel 3 el perrito este que está aquí que es de nivel 3 pero al momento de estar haciendo yo esto no sabía que había también otra monita que se llama princess que es de nivel 3 que dice que si un monstruo de nivel 3 es invocado de manera normal o especial en tu campo mientras esta carta está en tu cementerio excepto durante el cálculo de daño tú puedes invocar de manera especial esta carta y si lo haces es tratada como tuner y deja el campo pero se remueve si deja el campo también no puedes invocar monstruos de manera especial por el resto del turno excepto monstruos de nivel o rango 3 o mayor si esta carta es removida tú puedes seleccionar un monstruo que esté removido y lo regresas a la baraja entonces ahí está una nueva monita que pues la verdad no sé por qué no la había mencionado anteriormente pero aquí está también parte del nuevo arquetipo de los datascape si se fijan está bastante cool porque son 24 cartas si quieres jugar todas entonces te queda bastante espacio para lo que viene siendo soporte de otras cartas digo no quiere decir que todas las cartas de datascape se vayan a jugar yo sé que una se van a jugar a dos otras se van a jugar a una etcétera etcétera grandes jugadas nomás para que vean qué tan buena es esta baraja tenemos esta carta mágica que es la que les digo que pues bueno puede activar desde tu deck a tu zona de magias trampas entonces vamos a activar a quién estará bueno quién estará padre creo que vamos a activar vamos a activar la carta trampa activamos la carta trampa para poder activar a lo que vienen haciendo a nada más nada menos que vamos a vamos a invocar a ok vamos a activar efecto seleccionamos la carta trampa vamos a enviar al cementerio una carta que no sea trampa eso quiere decir que vamos a enviar a esta carta de aquí si se invoca de manera especial bravo qué maravilloso qué fácil entonces vamos a activar efecto de ahora sí de Rui Rui seleccionamos a lo que viene siendo a la carta trampa también vamos a seleccionar esta carta trampa enviamos a esta monita de aquí que es la que se invoca de manera especial enviamos al cementerio cae de manera especial esta mona y por efecto me va a llevar por efecto de esta que acaba de caer de manera especial que es la que se lleva una carta mágica bueno una carta diferente de lo que hayas enviado como seleccionamos una carta trampa y enviamos un monstruo nada más vamos a poder activar cartas mágicas eso quiere decir que nos llevamos pues a la carta mágica continua que es esta de aquí maravilloso maravilloso como se invoco como se invoco de manera especial un data escape y esta monita esta en tu cementerio bueno pues vamos a invocarla de manera especial pim pam pum ahí está la invocamos de manera especial activamos la carta mágica esta continua y ya tenemos todo nuestro combo completo ¿por qué? porque vamos a remover esta mágica que enviamos al cementerio la vamos a remover y vamos a buscar un data escape ok entonces tenemos aquí a este nivel 6 bueno pues vamos por este otro el que es de nivel 6 y vamos a tirar una carta de nuestra mano entonces si esta que que es lo que hace el caballito es el que envías al cementerio ok entonces no vamos a enviar nada este es el que nos lleva una carta ok ok vamos a tirar esta carta aquí no nos sirve de nada vamos a activar efecto pim pam pum pum vamos a activar la carta mágica y luego vamos a enviar al cementerio pues otra monita de estas ahí está le enviamos esa monita y cae de manera especial este monstruo queremos enviar una carta al cementerio pues si vamos a enviar una carta al cementerio enviamos la carta trampa recordemos que la carta trampa puede quitarnos o aumentarnos nivel por 3 y no hemos hecho normal summon así que podemos hacer normal summon o podemos activar efecto de este aquí pero con esas dos cartas o sea con el campo que ya tenemos en la mano pues debería de ser suficiente para poder hacer el siguiente combo el cual consiste en que bueno pues igual puedes invocar de manera especial o sea ya no se cualquiera cualquiera de las dos que tu quieras o sea vamos a poner vamos a hacer este combo mira vamos a hacer vamos a activar efecto efecto de este aquí vamos a seleccionar la carta trampa ok vamos a tirar de vamos a tirar vamos a tirar este monstruo acá vamos a invocar de manera especial y ahora si vamos a hacer lo que viene siendo creo que este es el tuner ah no ningún tuner donde es el tuner ah esta es la tuner entonces con la tuner podemos invocar de manera especial y luego después podemos activar la carta vamos a irnos a la leve entonces con la leve es irnos así con estos dos ahí está vamos a o sea con estos dos vamos a invocar de manera especial a esta de aquí y luego con estos dos de acá que es el pajarote este pin pam pum podemos invocar de manera especial ahí está entonces podemos quedarnos de esta forma y luego después con esta carta que está aquí podemos cuidar al poyote o sea vamos a activar efecto vamos a tirar a esta monita de acá vamos a seleccionar a este y ya está protegido nuestro monstruo de cualquier adversidad y todo eso y todavía tenemos la carta trampa que está aquí para poderla remover y aumentarle normalmente como les digo lo que viene siendo ese tipo de cosas entonces aquí podemos activar efecto de esta carta de acá vamos a remover a a quien estará bueno vamos a remover esta carta mágica y vamos a seleccionar a a quien estará bueno vamos a seleccionar a este men ok vamos a seleccionarlo para que para que tenga su efecto negado pero aún así con efecto negado podemos activar efecto de la carta trampa y ya bueno pues entonces vamos a terminar la end phase vamos a activar efecto de la end phase que es este vamos a activar que se resuelva vamos a llevarnos un data escape vamos a llevarnos a este monstruo de acá que es del cementerio fin 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 y luego ya en el turno oponente bueno pues puedo yo activar la carta trampa y bueno pues puedo regresar estas dos cartas aquí y ya puedo hacer más cosas entonces ese sería el deck del data escape si se fijan es muy fácil de activar cartas o sea por ejemplo pues ahí vamos a activar otra vez todo activamos efecto de esta vamos por la magia entonces bueno casi siempre debería debería haber activado la carta trampa que estúpido ok vamos a activar efecto vamos a seleccionar la carta mágica enviamos al cementerio a esta mona de acá ahí está invocamos de manera especial nos llevamos una carta si vamos a llevarnos la carta trampa que no nos sirve de mucho porque debía haber sido al revés y bueno pues vamos a activar efecto de esta y vamos a ponerlo aquí y luego ya podemos activar efecto de esta mona o podemos hacer normal summon podemos hacer normal summon esta y luego podemos activar efecto de esta carta vamos a seleccionar a un monstruo aquí seleccionamos al monstruo enviamos la carta trampa invocamos de manera especial y luego pues ya con la carta trampa vamos a activar efecto y vamos a seleccionar a quien les gusta estos son los dos tuners vamos a seleccionar al perro ok vamos a seleccionar al perro y ya vamos a incrementarle a tres entonces ya tenemos seis y con uno de los dos tuners son seis, siete, ocho y ya podemos hacer sincro summon a este men entonces ahí está con sincro summon con este men de aquí se remueve efecto de la monita que se va a remover vamos a recuperar esta carta trampa ahí está en nuestra baraja y con los otros dos vamos a invocar de manera especial a la tortuga o lo que sea esta carta colocamos una carta y activamos efecto ahí está vamos a activar efecto pim y ya lo tenemos protegido a nuestro monstruo y así de sencillo es el de los data escape se ve muy pero muy bueno este arquetipo lo que sea de cada quien así que déjame en los comentarios y ya nada más este me falta llevarme un monstruo data escape de mi deck a mi mano porque bueno del cementerio a la mano por efecto del perrito y bueno pues nos quedamos así está bastante bastante brutal y nuevamente creo que este XZ se va a ver mejor en el Salamangred ¿te gustó este arquetipo? ¿no te gustó este arquetipo? házmelo saber en los comentarios y recuerda que eso solamente es un juego y nada más así que nos vemos en la próxima